Yo ho, yo ho, gran pirata soy Hello bitches and the flow, welcome to the lights Bienvenidos a este nuevo capítulo, pues de estos capítulos que voy a hacer random De Assassin's Creed Black Flag, Bandera Negra, Assassin's Creed 4 Un juego que recomiendo, que está guapísimo, me encanta el tema de los barcos y todo eso Y pues ya he jugado pues un poquito y tal No voy a hacer una serie de estos, sino solo algún capitulito pues que me dé por ahí Porque este juego también es bastante largo Y a mi me apetece estar por las islitas tranquilito Lo que voy a grabar va a ser estando por el barquito y tal, por los mares Y después quizás haré algunas, eh, alguna misión o algo Porque el juego la verdad es que vale muchísimo la pena Está guapísimo ir en el barco y tengo que grabar esa parte Así que si quieres asaltar a Galeones como un pirata Vente conmigo, bichas de flor Vale, ya tengo pues un 11% del juego No he jugado mucho porque... Este era el último juego de Assassin's Creed que he pillado Me he pasado los anteriores Mira la playita Volver al barco, mira, ese es mi barquito pirata Y vamos a ver que tengo... Apá el tesoro Vale, hay un tesoro Donde está la esa, pero no he idea Vale, esta es la islita donde estoy Creo que tengo que entrar aquí dentro Pero bueno, vamos a subirnos al barco Y a mi me gusta más ir nadando por aquí A ver que hay ahí dentro Cambiar equipo El barco también se puede modificar Porque como es un rollo pues ya lo dejo todo el cual Venga, vamos a dar una vueltita en el barco Vale, ¿a dónde fijamos rumbo? Tengo mi tripulación Vale, misiones que tengo que hacer No sé Localiza el arca del maestro Edward, no sé qué Creo que es esto Localiza el arca del maestro Ah vale, tengo que ir al punto verde Y el punto verde Está pa'l coño por ahí En el catalejo Vale, ese no era El voto Diablo adoro a los huracanes Puede que algún día me sumerja por ahí A ver qué saco Bucear sería un buen cambio para nosotros Se acabaría el tener que ejercer la violencia Contra la violencia Era que bomba El barco Demasiado blando Para venir de un pirata Pero resulta que Estoy de acuerdo Reservaremos los sables para los soldados Y los que se pongan en nuestro camino Estos son españoles Y fijar tu barco Vale, tengo que buscar el barco Pirata Tras ese Uy, las olas Habido de guerra Ala, ala, ala Uf, uf, uf ¡Vejece! Sigue el barco En un enfrentamiento No duraríamos ¿Has oído eso, Kenway? Martel la distancia Y atacaremos Cuando la suerte Nos sonrías Probablemente Durante la noche Sí, sería lo mejor Amandad el trinquete Acurrullad Recoged La mayor Soltemos algo de vela ¿Qué pasa, qué pasa? WTF No, esto no era Detectado Esto es una puta mierda Mantén tu alcance al barco Y evita que te detecten Ay, su puta madre ¿Para qué le doy a lanzar fuego? Soltad la palma Aprovechad el viento Despegad todo el velame ¿Sabes que no me puedes detectar Los putos barcos chiquititos de mierda? ¡Barco pirata! ¡Hurr! Voy a partir Encima viene ahora Uno de frente ¡Ay, que me pillan! ¡Que me pillan! ¿Qué está girando? ¿Qué está girando? ¡Puedes la vela mayor! ¡Dándome el truco! Creo que estamos a salvo Soltad vela ¡Vamos! Yo prefiero conducir tranquilo ¡Ah! ¡Ponete y ponete mayor! ¡A las garcias! ¡Hay que arriar velas! ¡Ay, que me pillan uno de frente! ¡Canta vela como podáis! ¡Pará! ¡Ay, espérate! ¡No, no, no! ¡Me voy a pillar! ¡Me voy a pillar! ¡Oh, no, no! ¡Menos mal que estás girando! ¡Hijo de puta! ¡Vaya, por aquí hay algo! ¡Ya, marinero de agua dulce! ¡Es temerario como pocos! ¿Es un viejo amigo tuyo? ¿Qué pasa? ¡No lo llamaría mi amigo! ¡Pero! ¡Llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo! ¡Que he acabado por respetarme! ¡Uh! ¿Qué, qué, qué, qué tengo que hacer, Tete? ¡Are de mortero! Al ser atacado con fuego de mortero, el área de daño se representa con un círculo en el agua. Los círculos amarillos disparados a no haber evitado. Según el rojo, vale, eso es donde van a caer las bombas, vale. ¿Qué es el mortero? ¿A quién? ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, que me come! ¡Ja, ja! ¡Pues acelera! ¡Acelera! 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 ¿Cómo era para dispararle de lado? ¡Esto! ¡Vale! ¡Ay, su madre! ¡Pero cómo tiro lo de los lados! ¡Para los lados! ¡Dispara para los lados! ¡Ay, Dios, que chocamos! ¡Y vaya! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya entendí! ¡Ah, toma por culo, pelandrusca! ¡Todavía queda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que nos roden el coño! ¡A toda vela! ¡Porque es que esto, hijos de puta! ¡Fuego 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 de puta! ¡Fuego! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Porque! ¡Si va bien! ¡Y el cuerpo estaba hecho mierda eh! ¡Ah! ¡Hala! ¡Fuego! ¡¡Capitan Morteros! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Gira! 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 Ahora tenemos todos estos hijos de puta Suelta el cuadrado cuando estés bajo fuego enemigo ¡Aquí viene! ¡Fuego enemigo! ¡Ay, que estamos muy cerca aquí, hijos de puta! ¡Ay, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah, son muchos, Pepe! ¡Cárguen, coño! ¡Que nos chocamos! ¡Fuego! ¡Vamos, marinero! ¡Que no se diga! ¡Ole! Se dirige a esa isla Conozco ese sitio Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse ¿Julian Ducasse, el templario? El mismo, no sabía que tuviera un título Lo conozco Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana Podría preguntarse quién lo dirige ahora No me arriesgaré Y yo no quiero perder ese galeón ¡Meditemos! Quizás te vamos a esperar a que oscurezca Para aportarlo Pues muy bien Fijemos rumbo, caballero Vale, mira, aquí hay una isla que todavía no ha ido No sincronizada, pues vamos para esta atalaya ¡Vamos! ¡A toda marcha! Me cantan en inglés, pero bueno ¡Vamos! ¡Venos vela! ¡Sentramos del viento! ¡Recozad con todas nuestras fuerzas! ¡Fuera barres! ¡Cazar el viento! Para agarrarte Atracar, vale Un barco cuando aparca es atracar Mira como se mueve el barco Ah si, ni que fuera un fredolce No, no podía hacer todo Igual, vamos a hablar en esta isla Parece que hay algo por aquí Un cofre Olé, dinero, dinero Dinero, dinero Vale, hay que buscar la atalaya Y creo que está por aquí encima Eso es la atalaya Ah, está ahí Vale, hay que subir por aquí Creo que se podía bucear A ver, por algún sitio se puede subir Ahí va Subadón Salto de fe Pero antes Sincronizamos Y así podemos ver Todo lo que nos rodea Y se actualiza el mapa Y te salen cositas y tal Llega al salto de fe Mira, hay una misión aquí dentro Mira, hay un mapa secreto Hay un cadáver Vale, vamos a ver el cadáver Los cadáveres son como piratitas De estos En huesos ahí Abandonados Vamos a ver si lo encontramos A veces hay tigres y cosas O sea que No me digas tú Que esto no es un paraíso Pero por aquí parece que hay más gente La tortuguita Hola Es el esqueleto Son esqueletos ahí Y tienen un mapa de tesoro Un buen día de caza Mapa del tesoro Supuestamente Ah, en esa islita Hay un Un tesorito Así que vamos a encontrarlo Vale El mapa decía ¿Dónde está el barco? A la islita de abajo A ver Aquí Pero aquí no hay ningún Ah, ¿será aquí? O este no es El mapa No, esta creo que no es la isla Arpón elite No, creo que no es la isla Puta vida Bueno, vamos a dar una vueltita con el barco Hay que matarlos para conseguir comida Comida a la piel Aproveché todo Para dar las tripas Matar gaviota Me voy A ver, vamos a ver el mapa ¿Y esta carabela? Contrato de asesino Que mira El mapa es grande A ver Esto de aquí no se carga Uff Y estoy rodeado de malotes Barcos enemigos Tete Nos cargamos a esos barcos enemigos Mira Todo lo que tengo que Explorar Todos estos son pequeñas islitas Este juego es larguísimo Por eso lo tengo ahí Medio abandonado Porque es grandísimo Y estas son las que he ido Descubriendo Venga Vamos a cargarnos algunos barcos Soltad la mayor al viento Vamos a ver También Por eso lo digo Veamos NavHarry Voy Vamos Venga Veamos Venga 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 Voy Venga 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 � Venga ưỡi Venga 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 No puedo abordarlo todavía Es que si te pones al lado de otro barco que acabas de hundir Puede abordar al barco Mata a la teleportación enemiga El gran pirata soy ¡Para el agua no, tolete! Llegar cuando la acción se haya acabado ¡Para el agua otra vez! ¡No! A ver, venga Mi espada Vale, ya no me acuerdo muy bien como era esto, eh Vale Cuando te vayan a atacar le das al círculo Que es cuando tienen la cosita esa roja y hacen otro ataque Aunque a veces son muy tochos, eh Estos son mierdillas, pero... A ver, no le di ¿Si? Más aquí ¡Piratas del caribe, hermano! ¡Olé! Puso el círculo para... no sé qué Y ahora con estos creo que podría decidir si se volvían para mí o algo Sí Dice... Abordaje de barco ¿Qué hacemos con el barco? Dice... Reparar el jack... Jackplug O reducir nivel de se busca Vende turrón y azúcar capitán del puerto Eh... Reducir nivel de se busca O reparar el jackdown Pues... Reparar el jackdown Pues... Reparar el jackdown No tengo hecho mierda después de aquello Pero espérate, yo quería... Robarle los cadáveres ¡Soltadla, mayor! Mira, pero aquí hay algo en el agua ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete, mayor! ¡Juanete, mayor! ¡¡Conerte, mayor! Juanete, mayor! ¡Juanete, mayor! y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie y a ver Kike es que no hay nadie